La señora Dora Jaramillo es una adulta mayor catamallense que ha dedicado su vida al trabajo como vivandera. Muy conocida en las ferias libres y recordada por las veces que nos vendía su exquisito mote e incluso llegando a la comodidad de nuestras casas. Lastimosamente por diversas circunstancias de la vida, doña Dora padece de diabetes, enfermedad que le ha provocado otras dolencias. En actualidad nuestra hermana catamallense está hospitalizada con el riesgo de perder una pierna a causa de una grave infección en la piel. Guiados por nuestro espíritu de solidaridad, hemos organizado una cruzada solidaria en beneficio de doña Dora Jaramillo. En realidad es duro decirlo, pero tenemos que soberanar esto para mi mami, tenerla con salud. El caso de ella es diabética, estamos luchando para ver que si no, no le cortan el piecito. Tiene una fuerte enfermedad grave que sería regada al cuerpito. El tratamiento de mi mamá es muy costoso, incluso nos dicen que parece que vamos a necesitar una silla de ruedas para tener a mi madre ahí. Bueno, yo hago la invitación al pueblo de Catamayo que me colaboren el día domingo a las 7 de la mañana vamos a empezar por algunas calles de la ciudad y por ahí los vamos a golpear puerta a puerta, molestales, que nos ayuden. Apelamos al generoso corazón del pueblo catamallense e invitamos a que se sumen a colaborar este domingo 25 de octubre a partir de las 7 de la mañana. Estaremos recorriendo las diferentes calles de la ciudad. Quien ama construye, no destruye. Abogado Armando Figueroa Gurtó, alcalde del Cantón Catamayo. Abogado Armando Figueroa Gurtó, alcalde del Cantón Catamayo.